La ansiedad por comer, un poco, sí. Ya lo hemos visto. Sí, bueno, es que tengo una gana de que acabe para zamparme todo. ¡Cógete esto! Mira, un bombón. Me he comido ya de blanco. ¿Y qué tal volver a dormir en un colchón? ¿Eso lo lleva a pie? No, sí, perfecto. Eso que dicen de dormir en el suelo, yo para nada. Yo enganché el colchón y ¡buah! De locos. Sí que es verdad el silencio. Que a mí me encanta dormir en silencio allí. Desde que entras, estás todo el rato con el ruido de las olas. Y los pájaros. Y los pájaros. Y los pájaros. Y cangrejos por encima. Y cangrejos también. A la noche te suben tres o cuatro seguro. Eso me pasó a mí la primera noche. A mí también la primera noche se me subió un cangrejo. Un segundo. ¿Y físicamente tienes alguna otra secuela? No. Marcas. Sí, marcas de las pruebas. Pero nada. Es más que nada ansiedad por comer. De que comes y estás saciado ya de estómago. Pero de cerebro no. El cerebro es como picotea algo más. Sí, picotea algo más. Ya, luego hay rebote aquí. Sí. Acordaros de... En la semana 5 iba por 13 kilos. Que había perdido. Luego te estancaste un poco. Luego bajé un poco más. Pero no lo saben porque no te lo dicen. Más o menos me estancaría. Pero bajaría un poquito. A lo mejor esos 16 kilos. ¿Y en total cuántos has perdido? No lo sé porque no te lo dicen. Pero yo creo que son unos 16 o así. Pero sí que he recuperado un montón de kilos ahora. Unos 6 kilos en una semana. Porque te hinchas a comer. Y el efecto rebote no es que comas más. Porque te das ansiedad. No, el cuerpo lo retiene. De modo supervivencia cualquier cosa que comas lo retiene. Claro. Si te retiene la grasa, te retiene el azúcar, te retiene todo. No.